Los Trajesos Mundial Te di mi corazón, tú me dijiste que no lo querías, no Y yo te vi partir, tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé, por mi dolor, aquel dolor en mi corazón Por esta desechón, ahora solo, triste he quedado yo Solo yo me quedé, por un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, por un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, por un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, por un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, por un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, por un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, por un vacío tan grande en mi corazón